41 minutos del primer tiempo, habrá tiro libre para Wanderer, le va a pegar a la pelota el chileno Cristian Bravo, la orden de Ferreira, a ver si encuentra la primera moción, ahí viene el centro de Bravo, el corazón de Hilaria, la peinaba en primera línea el futbolista García en el segundo palo, va llegando cerquita del banderín por allá Ferreira, pie a pie ahora con Couto, ahí va Ferreira, viene el centro del segundo palo, entró García, el balón al medio, ¡Lol! 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 ¡The Wanderer es Bravo, el chileno Cristian Bravo que a centro, pero que pelota mató el mandón y con la Ferreira al segundo palo, Emiliano García la dejó viva, la puso en el corazón del área chica y allí estaba, la pierna derecha de Cristian Bravo, para dejar sin reacción al arquero Fuentes, grítelo, festéjelo, ¡A los 41 del primer tiempo! ¡Gana Wanderers 1 a 0 en el Viera! ¡Excelente triangulación del Montevideo Wanderers y excelente después el remate final del chileno de Cristian Bravo que apareció donde tenía que estar, ahí donde tenía que estar, ahí estaba el número 10 para mandarla a guardar ahora, bueno, obviamente la está revisando el VAR a la jugada, no sé, reanuda todavía el juego, excelente la triangulación del Montevideo Wanderers y excelente también el número 10 para mandarla a guardar. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Ui. ¡Viene la penota a la media hora para Ferreira, el remate al arco! ¡Gol! ¡Gol de Wanderers, Ferreira! Déjeme decirle la verdad, a mí me parece como el amigo Federico Gallardo que estaba en posición adelantada a Ferreira, lo cierto, es que la jugada siguió, lo cierto, es que el árbitro asistente no levantó el banderín y en este momento el Montevideo Wanderers se pone 2 a 0 arriba, grítelo, festéjelo, ¡Ferreira el gol! Y fue excelente, pero excelente la triangulación, la combinación entre Diego Hernández y Nicolás Ferreira que es el que termina tocándola en segunda instancia, pero ya hace un ratito había aparecido Diego Hernández aquí por el sector izquierdo de la ofensiva del conjunto bohemio, volvió a aparecer y esta vez combinándose con el número 25 con Nicolás Ferreira, nuevamente es revisada por el VAR la jugada y es gol. En este momento dice Cristian Ferreira que es gol cada vez más cerca, ahora sí más cerca del objetivo del Montevideo Wanderers. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI Indirecto para el Montevideo Wanderers, ahí va saliendo por el sector de la tribuna apuesta Juana Costa, ahí va levantando la cabeza Costa, la va pidiendo en corto Nicolás Ferreira, ahí la va teniendo Ferreira, juega otra vez para Costa, juega filtrado, rebotaba en la humanidad del corto Nicolás Prieto, va saliendo. Ahora el equipo de Rentistas conectando para allá con Luis Acevedo, viene para Jim Morrison Varela, juega bien el balón sobre el sector izquierdo del ataque de Rentistas con Hugo Silveira, ahí la va teniendo Cauto, conectan con Pase Razo ahora con Varela, ahí va Jim Morrison, juega para Hugo Silveira, tira un túnel y va, se metió en el área y remató. Gol, 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 golazo, golazo de Rentistas, Hugo Silveira, señoras y señores, recibió la pelota sobre el costado izquierdo del ataque del Becho Colorado, tiró un túnel, se metió en el área y un puntazo bárbaro para vencer la resistencia, en este caso de Mauro Silveira, grítelo, festejelo a los 21 del segundo tiempo, se pone en carrera el Becho Colorado, ahora gana Wanderers, 2 a 1. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que acaba de hacer Rentistas, recibió Hugo Silveira por el sector izquierdo de la ofensiva del conjunto Bicho Colorado y después hizo todo perfecto, hizo lo que tenía que hacer el número 19, golazo, un zapatazo, sacó Hugo Silveira para poner el descuento ahora para el conjunto de Rentistas. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI Ahí se viene ahora la pelota, Franco Pérez se la va dejando a domicilio con Hugo Silveira, este retrocede ahora para que la tenga Jim Morris o Varela, buena marca de Cosentino, mirá vos, se termina queando la pelota, quién sabe con qué, el futbolista Varela, mete pierna fuerte al número 5, juega un poquito más atrás ahora con Franco Pérez, la va dejando para el corto, Nicolás Prieto viene para Couto, ahí va manejando la pelota, Lucas Couto viene al centro, al área, la va a buscar Hugo Silveira, saca el colombiano Aguirre, el rebote le queda a Varela, tira un sombrerito, viene el remate largo, el balón le va quedando a Mauro Silveira, va a poner la pelota larga así, pone el balón largo buscando la presencia de Mauro Silveira, la marca va el futbolista Germán Alexis Rolini, ahora le va quedando a Nicolás Ferreira, lo ve pasar al futbolista Rolón, viene el centro, la saca media, Rentistas sigue, no pasa el peligro, va Rolón, el centro al segundo, Palo Méndez al medio, ¡gol! ¡Gol! ¡Santurio! ¡Gol! De Wanderer, Santurio, Agustín Santurio, señoras y señores, la pelota no la dio por pérdida el futbolista Kevin Rolón, sobre el sector izquierdo levantó el centro, que cayó en el segundo palo, la pirueta por allí, una especie de palomita de Mauro Méndez para poner la pelota en el corazón del área, donde estaba el once, Agustín Santurio empuja la pelota y la hace besar la piola, ¡grítelo! ¡Festéjelo! ¡Ahora gana el bohemio! Wanderer 3, Rentistas 1 Gran combinación nuevamente del conjunto bohemio y allí en el área, allí donde tenía que estar, estaba el recientemente ingresado, el número once, Agustín Santurio para volver a poner en ventaja, para volver a estirar en realidad la diferencia en favor del conjunto del Montevideo, Wanderers, ¡qué mal que defendió Rentistas! Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI